Ok, so, definitivamente Bella Cat entendió la receta original del verdadero perreo con su álbum debut Kitty Poneo A ver, sé que muchos no estarán al tanto de quién es Bella Cat, reggaetonera mexicana que no lleva más de 3 años de carrera y ha logrado ascender gracias a palos como Gatita y gracias a clips que se viralizaron en TikTok como por ejemplo un pedazo del audio de Reggaeton Champagne, tema del cual ya hablaremos, que tiene colaboración de Danny Flow pero sí, a grandes rasgos, este disco me pareció un acierto absoluto, está producido de la mano de Alexito Mix que entiendo que incluso es la actual pareja de Bella Cat y este proyecto es una belleza y confirma que el reggaeton no tiene que tener un lugar geográfico específico para sonar a ese reggaeton clásico que tanto nos guste ya que me refiero con sonido clásico porque el reggaeton tiene muchísimas escuelas está el reggaeton más melódico de Don Omar, está el reggaeton con un énfasis en las cadencias de rap como el de Teo Calderón y el de otras más sustancias, bla bla bla, ustedes entienden pero este disco definitivamente sigue la escuela del reggaeton de Jewel y Randy que es una escuela que a muchísimos nos apasiona definitivamente si siguen el canal estarán al tanto de mi relación con la obra de los tipos y bueno, hablo de esta noción de que Kitty Poneo sigue la receta original del reggaeton porque tiene todo lo que un cóctel de buen bellaquedo debería tener desde mi criterio es un disco impredecible con muchísimos switches que dinamizan la escucha switches en arpegios super hipnóticos de teclado switches en baterías frenéticas que van oscilando entre tener timbales entre sonar más relajadas, entre sonar más agresivas es un disco con muchísima personalidad, muchísimo carisma y sobre todo divertidísimo de escuchar también es un disco mega bellaco en el hecho de que las letras son tan explícitas como te las puedas imaginar y acá hay una paradoja y un aspecto super surreal de la escucha que hace Kitty Poneo un poco más interesante aún y es que la voz de Bella Cat es super dulce, es super liviana, es super sutil de hecho tiene un tono super nasal y cuando ella dice para la gata que quiere un chacal, para la gata que quiere un chacal luego no te vas a imaginar que dice qué lindos ojos tienes, quiero chuparte el, etcétera, etcétera y hay una contradicción, hay una irreverencia muy divertida entre esta voz semi-inocente y las letras mega explícitas que son parte fundamental de un cóctel de un buen bellaqueo de la escuela de Joe Willie Randy como venimos hablando ahora en el aspecto de la producción Alexito Mix se puso la 10 definitivamente y veo mucha herencia sobre todo de esa etapa de pre-doxis en la época de Joe Willie Randy mucha influencia de ese reggaetón hermoso que produjo DJ Secuaz Quien Paz Descanse, también lo que el hombre hizo junto con Watusi en aquella época y sí, me lleva a ese reggaetón del 2012, 13, 14 por parte de estos tipos y es una belleza el sonido y también es un disco que sintetiza muy bien la idiosincrasia de lo que muchos llaman música callejera de hecho es uno de los pocos discos que se han acercado muy bien a esa noción de música de calle al igual que Hagan Caso de Callejero Fino yo pondría este disco en el mismo peldaño por ese reggaetón agresivo con referencias de underground por los guiños, el cumbiatón por los guiños a la guaracha y también en ese peldaño está por ejemplo Bajo Bajo Mundo de John Beas donde el tipo se atrevió a meter un mambo y después una guaracha con una bachata y un ensamble de metales, o sea, no encuentro algo más callejero que eso a ver, llegando al tracklist, precioso, por lo menos en temas como Tuma se amplían a Cumbia de los Aburridos de Calle 13 en el intro la parte de, esos son los que yo resucito los que huelen a mea de viejito acá me encantan las vocales chopeadas y ese bassline de synth saturado una hermosura instrumental y bueno, hay una constante que sí, técnicamente llega a ser un defecto en todo el disco que hay que comentarlo y es que las vocales de Bellacata están muy mal mezcladas muy mal mezcladas en la mayoría de temas problemas de compresión, de ecualización, de mastering hay problemas ahí con la ganancia hay muchas veces en las que la voz de ella no debería tener el protagonismo que tiene pero bueno, se puede interpretar no sé si fue un aspecto intencional de la producción y la mezcla que intentaron lograr ese sonido de baja fidelidad de mixtape, de los 2000s que va saltando literal de display en display de wallman en wallman y quizás intentaron lograr esa estética pensemos que fue así pero sí es un defecto técnico del disco definitivamente luego en el tracklist hay temasos como A ese gato con King Savage reggaetonero chileno que es una de las dos presencias chilenas que encontramos acá en el disco excelente feature parte del hombre y buenos deliveries relajados y despreocupados por parte de Bellacat que viene siendo la tónica de ella como intérprete en todo el fucking disco es muy magnética su voz, poco más que decir luego tengo que hablar de Pecorita Love que refleja un poco ese nivel de entendimiento que manejan de la sonoridad callejera lo que hablé referenciando Hagan Caso de Callejero y Fino y a Bajo Bajo Mundo de John Biff definitivamente es un disco muy, 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 muy muy consciente de esos códigos y bueno, la cadencia cumbiera los diálogos que interrumpen al tema y las transiciones, incluso el intro todo es muy épico y suman a esta noción de bellaqueo reggaetón clásico, perreo pesado ¿me entienden? luego llegamos a reggaetón champán featuring de Danny Flow uno de los temas más icónicos del disco definitivamente súper esperado por ese audio bellaquísimo que estaba rodando por ahí en TikTok y bueno, ¿qué te puedo decir? la instrumental es divertida y caricaturesca siguiendo con muchísima fidelidad y respeto la línea editorial de Joe Will y Randy en discos como Predoxys Viva el Perreo La Alcaldía del Perreo etcétera, etcétera luego tengo que hablar de lo que es mi interludio favorito de reggaetón escúchenme bien, en lo que va de 2023 junto al interludio de Chencho Corleone en Data de Tiny y me refiero a para la gata que quiere un chacal para la gata que quiere un chacal para la gata que quiere un chacal es súper hipnótica esta vaina y también tengo que darle un shortout a esta especie de sample de Franco el Gorilla que aparece en la introducción el disco está repleto de códigos y para los verdaderos fiebrudos del reggaetón del underground de los noventas y el reggaetón de comienzos de los dos miles esto es una experiencia muy satisfactoria de hecho hay efectos sonoros que aparecen en la obra de DJ Blass que bueno, seguro DJ Blass también es una gran inspiración para este proyecto por el trabajo que hizo junto a Joey y Randy y bueno, por lo que él hizo individualmente en las tapes de San Dunguero etcétera, etcétera inicios de los dos miles y es una belleza este interludio ahora tengo que hablar de un highlight definitivo del disco para mí y eso es quiero fumar remix que tiene un filtering de Kale La Evolución a ver, acá se me cayó la cédula completamente Kale La Evolución reggaetonero peruano que pegó un himno que no sé si muchos de ustedes recordarán pero yo creo que está en el inconsciente en el inconsciente colectivo de todos los latinos no sé si recuerdan ese tema de y bueno de alguna forma u otra volvieron a traer a Kale La Evolución al spotlight y remixaron este tema y me encanta la estructura del beat sigue muchísimo la huella de DJ Secuaz en Predoxys etcétera, etcétera y es increíble que después de tantos años hayan logrado esta conexión luego hablando de otros momentos que me sorprendieron para bien nos encontramos con Kitty Culea que tiene un featuring de nada más y nada menos que de Don Chesina hablando de códigos hablando de bellaqueo hablando de underground hablando de reggaetón clásico esta gente tiene muy clara su referencia porque obviamente Don Chesina padre fundador del reggaetón apareció en la tape número uno de The Noise por allá inicios de los 90 o sea leyenda absoluta del perreo tra, 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 tra o sea Don Chesina el Chesidón el Chesidón el hombre que tiene mi tema favorito en el Sandunguero 1 de Blas por favor escuchen el tema de Don Chesina en Sandunguero de Blas ok estamos hablando de palabras mayores y funciona muy bien es un momento legendario que bueno sirve para referenciar y homenajear a un titán del género luego tengo que hablar de Kitty Poneo que para mí es el tema más hipnótico del disco con diferencia tiene este arpegio de teclado con tonos agudos clásicos de bueno del reggaetón más puro digámoslo así esos arpegios de ¿me entienden? belleza y luego otro punto altísimo del disco obviamente es Menina donde nos tomamos con otro arpegio frenético hipnótico hermoso ahora ya que hablé del tracklist definitivamente uno de los discos más interesantes de reggaetón mexicano que he escuchado en toda mi vida más allá de sobreanalizarlo en el aspecto intelectual yo creo que podemos quedarnos con que es un disco divertidísimo que aprovecha muy bien los ingredientes esenciales que conforman a un bellaqueo puro crudo y duro y definitivamente ese es el producto que Bellacaz entrega acá y sale completamente victorioso en esa tarea es un reggaetón apegado a la línea clásica sonido Joe Willie Randy que es muy sabroso muy bellaco y ya punto y aparte divertidísimo letras cómicas irreverentes voces graves voces agudas una escucha muy dinámica y si es todo lo que un buen bellaqueo debería ser por todo eso le daría una puntuación de un sólido 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 7 de 10 aquí tipo neo de Bellacat escúchenlo capéenlo tripéenlo y bueno si les gustó este contenido suscríbanse comenten activen la campanita denle me gusta toda esa vuelta y nos vemos en la próxima edición en la descripción están los links a todas mis redes bla 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 denle click a eso chao chora á á á á á á á á á Gracias por ver el video.